Ya han pasado algunos meses y aún no se le hace justicia al actor Octavio Caña y sus seguidores y sus familiares, esto es lo que esperan y desean que ocurra sin más que decir sean bienvenidos a Famous Clause Up la madre de Benito hasta ahora no se encuentra nada bien y no es para menos ella revela que en muchas ocasiones pues ha sentido la presencia de su hijo así que hasta muchas veces le ha pedido que si la necesita junto a él que se la lleve además la madre de Octavio expresa que ella siente que Benito los necesita Doña Lucía afirma que en varias ocasiones Benito se ha manifestado que en un momento se le manifestó a Nerea y le abrió un closet y le tiró unos papeles y que a su yerno le abriría una puerta obviamente que ellos al presenciar estos momentos se asustan pero Doña Lucía les dice que no se deben alarmar que Octavio está haciendo todo esto es porque quiere que la gente sepa que él no está contento con lo que le pasó por lo tanto quiere que se haga justicia y por supuesto que la gente que le ocasionó su partida física paguen lo que tengan que pagar por otra parte Doña Lucía comentaría que ellos en diversas ocasiones se quedaban en casa de una amiga y que un día unos globos que estaban en esa casa ubicados en la segunda planta pues comenzaron a descender y se ubicaron en la recámara donde ellos se quedaban esto para Doña Lucía significa muchísimo porque asegura que Benito se manifiesta es de esta manera obviamente que la familia de Octavio no está feliz con el comunicado que daría a conocer las autoridades sobre este caso más bien les pide que puedan recapacitar y aceptar lo que hicieron por otra parte de quien no se sabía mucho últimamente era de la exnovia de Octavio Caña quien daría a conocer algunas cosas a través de sus redes sociales uno de estos detalles que compartió y por los que ha sido duramente señalada fue cuando Benito perdió la vida Nerea en este video explica que ella sí pasó por el lugar donde ocurrieron los hechos pero ya la camioneta no estaba en el lugar como muestran las fotos y videos es decir que habían movido la camioneta y estaban ocultando la mancha que estaba en el suelo por eso al momento no la notaron también que cuando ella pasó ya habían transcurrido 3 horas del suceso lo que ella pensó es que no había ocurrido nada complejo pero que ellos se irían del lugar y que ella llamaría al abogado es porque primero él fue quien les vendió la camioneta y segundo porque le habían dicho que a lo mejor tenían Octavio las autoridades y que para poderse llegar a las autoridades tenía que ser con un abogado una duda que hay es que si ella se iba a dedicar al mundo del espectáculo o si va a dedicarse a esto como actriz o conductora y en ese día donde Nerea hizo este video dejó saber que este medio no es de su interés además ella asegura que es una persona muy tímida pero más que eso le gustaría seguir con su vida normal así que hay muchas dudas que fueron respondidas y aclaradas por Nerea quizás algunas personas no le van a creer y quizás otras la van a apoyar en estos momentos pero ella decide dar a conocer cosas que aún muchos no entendían o no tenían conocimiento pero bueno ante todo esto esperamos que de verdad Benito en algún momento pueda tener la justicia que se merece si te gustó nuestro video del día déjanos un like si es primera vez que pasas por uno de nuestros videos no te vayas del canal sin antes suscribirte activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y síguenos en la red social de Facebook esto fue Famous Claus Up muchísimas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final nos vemos en un próximo video